Hoy golpeó mi puerta tanta soledad Ator del silencio desde que no estás Hay melancolía en la habitación El frío castiga mi razón Porque sé que es prohibido nuestro amor Sentí, jugué, perdí Y este pobre corazón Que desea el perdón de Dios Seré tu grito y silencio Seré tu frío y calor Seré tu tierra y tu cielo Tu pájaro en vuelo por ti Seré Seré